¿Qué tal amigos? Aquí estamos otra vez de nuevo, hace ya mucho que no hemos puesto nada, ya hace mucho, pero aquí estamos otra vez, estamos en Florida ahorita, venimos acá de Georgia, ayer, ahora, ahora venimos de Georgia, allá de Savannah, pero sí. Bueno, la razón por la que estamos haciendo este video es que vamos a hacer otro disco nuevo, y queremos que chequen ahí la gente, ¿qué tal, cómo se oye un canto? Bueno, no más uno vea. Una cancióncita. No más uno a ver, a ver cómo se oye y a ver, queremos que... Que opinen. Que opinen. Que opinen en el canto, a ver qué dicen, cómo se oye, si quiere que le cambiamos aquí y lo cambiamos allá. Como quiera es algo rough draft, pero no es todavía... Es un proyecto nada más todavía. No está... El canto no está acabado. No está perfeccionado. Sí, todavía le faltan detalles. Bueno, Ricardo, ¿no tienes nada? Sí, pues aquí estamos otra vez. Ya hacía rato que no estábamos aquí, pero por favor, sigan con nosotros aquí. Aquí vamos a estar por un tiempo, ahorita andamos de gira. Y ahí está ese disco que está en Planes, es un proyecto. Ahí les ponemos una probadita. Ahí ustedes digan qué opinan, qué piensan. Y pues mándenos algo, háganos saber qué piensan. Que salúdenos de perdido, ¿verdad? Sí. Sí, y también no se olvide de checarnos en nuestro MySpace. También. Este, ahí abajo va a decir eso. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Señor. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y no hay nadie como tú. Eres tú, mi Señor, eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor está en ti, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Música 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 Música